Mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos en este miércoles 10 de marzo de 2021, en la tercera semana de cuaresma. El Evangelio de este día es de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo a sus discípulos, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una I, ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseña será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y hermanos, hoy día hay mucho respeto por las distintas religiones. Todas ellas expresan la búsqueda de la trascendencia por parte del hombre, la búsqueda del más allá, de las realidades eternas. En cambio, en el cristianismo, que hunde sus raíces en el judaísmo, este fenómeno es inverso. Es Dios quien busca al hombre. Recordó, hace poco, o mejor dicho, cuando estaba con nosotros, San Juan Pablo II, Dios desea acercarse al hombre. Dios quiere dirigirle sus palabras, mostrarle su rostro, porque busca la intimidad con él. Esto se hace realidad en el pueblo de Israel, pueblo elegido por Dios para recibir sus palabras. Esta es la experiencia que tiene Moisés cuando dice, donde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos, como dice Deuteronomio 4.7. Y todavía el salmista canta que Dios anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandamientos. Jesús, pues, con su presencia, lleva a cumplimiento el deseo de Dios de acercarse al hombre. Por esto dice que no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Vine a enriquecerlos, a iluminarlos, para que los hombres conozcan el verdadero rostro de Dios y puedan entrar en intimidad con él. En este sentido, menospreciar las indicaciones de Dios, por insignificantes que sean, comporta un conocimiento mezquino de Dios. Y por eso, uno será tenido por pequeño en el reino del cielo. Y es que, como decía Santiago de Antioquía, Dios es visto por los que pueden verle. Solo necesitan tener abiertos los ojos del Espíritu, pero algunos hombres los tienen empañados. Aspiremos, pues, en la oración a seguir con gran fidelidad las indicaciones del Señor. Así llegaremos a una gran intimidad con él y por tanto seremos tenidos por grandes en el reino de los cielos. mis queridos amigos y hermanos, pidámosle esta gracia del Señor en este día, a la Santísima Virgen, a su Inmaculado Corazón, a San José, patrono de la Iglesia, a nuestro patrono del canal, el Beato Calvacultis, que también él tanto supo de la intimidad con Dios. que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!